Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a jugar a un juego llamado, un momentito que lo tengo anotado por aquí, Murder Case Mystery Criminal Scene, que parece una clarísima copia de Criminal Case. En fin, vamos a jugar. Nos vamos al caso 1. Tres estrellas. Vale, empezamos aquí. Un momento que muevo la publicidad de la web para arriba para que no moleste. Ahí está. Vale, tenemos tiempo, no lo veis por el logo, pero bueno, ahí lo estáis viendo. Entonces lo voy a poner esto por aquí, para que no moleste mucho y no del coñazo. Mi cara está bien por ahí. Incluso la subiría más porque al final... Ahí arriba. Y voy a hacer esto un poquito más grande. Así. Vale. Entonces. Uf, he subido demasiado esto. Por ahí. ¿Qué tenemos que buscar? Nos aparecen aquí abajo los objetos. Ahora veis el ratón. Necesitamos un bolso que está aquí. Un cuchillo ensangrentado. Madre mía, parece que es lo típico. Vengo de jugar a otro juego de objetos... Bueno, de encontrar objetos básicamente de detectives, el Criminal Case. Y es lo mismo. También aparecía un cuchillo similar. No es exactamente igual el diseño, pero básicamente lo mismo. Este por aquí. La brújula. Uf, está todo súper apiñado. Todos los objetos ahí... ¡Buah! Súper apiñados, tío. Un sombrero. Madre mía, el tío es súper desordenado. Al margen del asesinato que le han hecho... Madre mía, ¿dónde está esto? Sombrero. ¿Dónde está el sombrero? Igual se lo han cargado por desordenado. Seguro que ha sido la asistenta. Yo lo tengo claro. Lo tengo clarísimo. Epa. Vale. Nueva prueba. Una medalla. Bueno. Nueva prueba porque lo dices tú, ¿sabes? Yo tampoco le veo nada al otro mundo. Es una medalla en una habitación. Puede ser de un uniforme o no. Vale. Tenemos aquí este... Este jarro. No. ¡Oh! Que me quita diez segundos por escoger algo que no era. Vale. Es una taza. Es una taza. El cadáver del tío aquí y... Este cuadro. Y esto no sé qué narices es. Un paraguas, no. ¿Qué narices es esto, tío? No tengo. Es que maldita idea, ¿eh? ¿Será esto de aquí? Bueno. Bueno. De milagro. Vale. El juego está en inglés. Tócate las narices. Pero bueno. No pasa nada. Controlamos un poco. El nombre de la víctima... Era Lyndon Johnson. Debemos enviar su cuerpo al laboratorio para la autopsia. Vale. Lo típico que te dice... Dos... Dos artículos, objetos de pruebas han sido encontrados en la cama. Un cuchillo y un rank. Rank que entiendo será un... Una medalla de rango. Vale. La autopsia. Le damos a empezar autopsia. Y autopsia en progreso. Esto es plenamente... Parece una captura del juego que acabo de jugar hace un rato. Vale. Nos cuesta 100 monedas o esperamos. Vamos a esperar porque no nos cuesta mucho. 250 monedas solo tengo. Vale. Vamos a finalizar. Fijo que me hacen falta más adelante. La víctima ha sido estrangulada a muerte. La sangre en el cuchillo no pertenece a la víctima. Pero quizás esta es la sangre de su asesino. Tienes que chequear el grupo de sangre en este cuchillo. Vale. Perfecto. Vale. Vamos a iniciar. ¿Y cómo chequeamos? Uy, que tengo que hacer yo una prueba aquí. Como si fuera un químico, tío. Vale. Una gotita por aquí. A ver. ¿Qué lo he escogido? No, no. Que tengo que arrastrarlo. Uno por uno. Bueno. A ver. Esto es un poco frustrante. Podría coger así, pasarlo por encima y ya está. Tres gotitas. ¿Sabes? Es que al final... Vale. Este lo mezclo con el A. Este con el B. Y este con el O. No entiendo por qué no le llama C. Queda un poco feo. Pero a ver. Es lo típico. Y ahora le echamos esto. Vale. Para frotar. Es decir. Lo que no entiendo, primero le das con una muestra. Y con el mismo palito a todo. No tendrías que usar palitos diferentes. Vale. Para el B. Ha reaccionado. Ah, vale. Igual es el tipo de sangre. A positivo, B positivo o cero. Vale. Perfecto. No es una O. Me había... No me había dado cuenta hasta ahora. Que fallo por mi parte. Vale. Siguiente nivel. Esto rápido y... Una carta, una carta, una carta, una carta, una carta. Y no veo la carta. Y no veo la carta por ningún lado. Va. Está aquí. ¿Esto qué es? Como una campanilla de servicio. La típica campanita para tocar al servicio de estos... Esta gente con mucha pasta. ¿Qué más veo por aquí? Una corbata. Una corbata que está aquí. Una cartera que está aquí abajo. Una botella. Que no sé dónde le eches anda la botella. Y el caso es que no la veo. Veo que hay en la ventana tres botellas, pero me parece que no es ninguna. Voy a probar, pero fijo que me quita tiempo. Vale. Ya me quito diez segundos. Vale. Unos nudillos en plan mafioso. Un libro rojo que está aquí. La botella está justo al lado. Perfecto. La comida o algo así. Sí. No sé qué narices es. Es un pescado, parece. Una radio. Una radio de estas antiguas. ¿Y esto qué leches es, tío? ¿Qué leches es esto? ¿Será esta? No. Ni de coña. Tiene que ser como un cenicero o algo así, ¿no? ¿Esto? No. ¿Esto de aquí? Madre mía. Para ver eso... Telita, ¿eh? Me he dejado ahí la vista. Vale. Lentes de contacto encontradas en el salón. Vale. O sea que es una lentilla. Madre mía. Pues para ver una lentilla a casi tres o cuatro metros sobre una mesa... Telita, ¿eh? No deben de saber muy bien el tamaño de una lentilla. Vale. Siguiente nivel. ¿Qué tenemos por aquí? Una corbata. Una corbata. Una corbata. Que no veo por ningún lado. Vale. Está colgada en el árbol. Sitio peculiar para poner una corbata. ¿Y esto qué es? Esto es como una peonza, ¿no? ¿Será esto o no? Eso no es. Vale. Vamos por parte. La jaula. La jaula tiene que estar por aquí cerca. Y no la veo. La jarra está aquí. Hay un engranaje aquí. Vale. La jaula también está aquí. La botella verde está también en el mismo sitio. La maza debería andar por aquí cerca. Está aquí. Un ovillo. Bueno, ovillo de cuerda. Una placa de policía rota. No veo dónde, pero bueno. Está aquí escondida. Nueva pista. Ah, no. De cartero. Postman. De cartero, no de policía. Pues parecía de policía, ¿eh? Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Nos dispersemos. El engranaje. El engranaje. Pues yo no lo veo por ningún lado. Vale. Está aquí debajo de la rueda del coche. Y este... ¿Este dónde narices está? Aquí arriba, vale. Vaya sitio para ponerlo. Y ahora hay como una cinta de... Como una media o algo así. O unas tiras de papel. Vale. Abats. Vale. Una... Una insignia. Llamarle insignia o como quieras llamarle. Ha sido encontrada en el jardín. Perfecto. Vale. Último nivel. Caja de cerillas. Caja de cerillas. Caja de cerillas. No la veo. No la veo. No la veo. Pues nada. No la veo. La taza. La taza está aquí. Vale. Esto clarísimamente tengo que verlo. O sea, un... Un bol con galletas. Esto... Esto... Y no lo veo. Y no veo el bol con galletas. Caja de cerillas. A ver dónde está la caja de cerillas. Pues no la encuentro, eh. Llámame ciego, pero... No la veo por ningún lado. Porque esto es una tostadora. Vale. Vamos a encontrar a ver si hay algo más que podemos ver. El guante está aquí. La tostadora está aquí abajo. Ronald Reagan. Hay como un periódico o algo así. ¿Es esto de aquí abajo? No. No. Un cuchillo. Un cuchillo que tampoco veo. Esto no se puede mover el escenario, ¿no? No. Parece que no. Vale. Una botella como de licor. ¿Será esto de aquí? Un pescado, un pescado, un pescado, un pescado. Ostras, pero... Ostras, pero... Es que ni de coña. Estoy buscando por todos lados. Ni los cuchillos. Mira, los cuchillos están aquí. Nada. Este es el pescado. La tetera. ¿Cómo que...? No. Entonces, ¿qué es esto? Grande rojo. El tomate. Y de coña. La cereza. Ah, esto de aquí. No sé ni lo que es. Vale. Caja de cerillas. ¿Dónde le eches está la caja de cerillas, tío? Vale, me quedan 30 segundos y me da que este nivel no lo completamos. No, pero es que ni de coña. A ver. Bueno, bueno, bueno. Tengo aquí para gastar esto. Nivel fallado. O sea, me gasto... Me gasto uno y aún así fallo el nivel. Tócate las narices. Vale, esto por aquí. El guante. El pescado está en el mismo sitio. La pizza sí que la veo. La taza vuelve a estar en el mismo sitio. El guante está aquí. No me lo pide. El amasador está aquí. Las galletas están en el mismo sitio. Hay como una salsera de estas, pero blanca. Esto es una taza, no puede ser. Vale, está aquí. El periódico. Periódico. Este de aquí. Bueno, periódico o una mítica de estas de aluminio. O de papel con el nombre que pones en la oficina. Vale. Y una manzana. Vale. Ya estaría. Y completamos el nivel. Encuentra la placa con el nombre en la cocina. Vale. No es un periódico. Es una placa. Yo pensé que era un periódico doblado perfectamente para que solo se viera el titular. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Este es un puzzle muy facilito. No tiene es que ni ciencia. Cinco piezas de pruebas han sido encontradas en este caso. Perfecto. La prueba es del cartero y el guardia de seguridad. Oficial. Arreste al asesino ahora. Vale. Y ahora nos aparecerán dos tíos. Entiendo. ¿Quién de los dos es el asesino? A ver. Entiendo que... Entiendo que este tío... Porque tiene un ojo de cada color, ¿no? Y eso encaja con la lentilla. Vale. Vamos a empezar a poner pruebas. Vale. Esta coincide con esta. Este tiene esto. Este es Ronald Reagan. Ah, no. El de la lentilla es este. Ah, vale. Que se ha cortado en la mano. Perfecto. Y la lentilla es de este. Vale. Entiendo que es este porque se ha cortado. Básicamente. Culpable. Vale. Tío entre rejas. Has hecho un buen trabajo capturando al asesino. Vale. Yo creo que vamos a dejar por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. No olvidéis visitar mi página web donde tenéis más juegos gratuitos como este. Y nos vemos en el próximo vídeo. No olvides suscribirte y visitar mi página web donde encontrarás artículos con los mejores juegos gratuitos disponibles para PC, Mac, tablet y móvil Android, iPad y iPhone. Nos vemos en el próximo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.